Esto es Otro despertar Con la alegría musical de nuestra baililla Para ustedes La siempre reclamada Mari Rositas de la Guaidilla Siempre elegante Proyecto musical Melodías andinas de chumbilcas Sin llorar ¡Vámonos a Cusco! ¡A Reca! ¡A Purima! ¡A Purima! Taba con chaco, 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 más chaco Y tú eres testigo de mi sufrimiento ¿Dónde hay pasado momentos muy tristes? ¿Dónde hay pasado momentos muy tristes? ¡Vámonos a Cusco! 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 Jadara, siempre por Cusco, y con mucho afecto, para mi madrecita linda, Ana Monje, siempre por Paruro ¡Alentira tu corazón! Recuerdos, recuerdos, yo voy dejando, recuerdos, recuerdos, a mi tierra linda Donde hay pasado momentos muy tristes, llorando y sufriendo por mi mala suerte Llorando y sufriendo por mi mala suerte, guay día, guay día Recuerdos, recuerdos, yo voy dejando, recuerdos, recuerdos, a mi tierra linda Donde hay pasado momentos muy tristes, llorando y sufriendo por mi mala suerte, guay día, guay día Recuerdos, solamente recuerdos De la vida que pasamos Juan Pablo Caspaña Juan León Bernadina Contreras Salud con la cervecita Muévanse, 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 muévanse Bravo, corinazo Mecánica, automotriz, el león Garantía total Distribuitoratín cojas En Cusco, Perú Salud Muévanse, 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 muévanse Ahora, en Bolivia, Santa Cruz, Oruro, Cochabamba, Maris Rositas de la Guainilla.